Subo al avión, aterrizo en el papel, sabes que traigo el ritmo pelajoso como miel Cuando yo cojo un micro me dicen, ey, esa es la morra que salió de Monterrey Otras sienten que ya se les fue el tren, pero yo vengo llegando y aquí me quedaré Hasta donde llegaré, quizás no lo sé, pero hago lo que quiero y con eso estoy bien All I wanna do is you wanna take on my plane, all I wanna do is you wanna take on my plane, all I wanna do is you wanna take on my plane, all I wanna do is you wanna take on my plane Quicks 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 ¡Suscríbete al canal!